Hoy vamos a hacer un rico postre que es un flan de algarroba y para hacer flan de algarroba tengo aquí los siguientes ingredientes. 750 gramos de leche, yo la voy a utilizar leche entera, normalmente cada uno lo puede utilizar de la que tengas costumbre de gastar en casa. 6 huevos, tamaño mediano, 250 gramos de azúcar, 50 gramos de algarroba molida que es esto, luego sabe a chocolate, esto lo venden la harina en los herbolarios, la harina de algarroba y caramelo líquido para mordir. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer este sencillo y rico flan de algarroba y empiezo a separar las claras de las yemas de los huevos. Ya tengo separadas las claras de las yemas y empiezo a batir. Ya están un poco batidas, no es necesario ponerlo a punto de nieve, ya le voy a poner las yemas y el azúcar. Ahora lo mezclo todo bien para que quede bien suelto el azúcar y desaparezca un poco y después le pondré la leche y la algarroba. El horno lo estoy calentando a 200, la parte baja nada más y ya le he puesto el caramelo líquido al morde, ya lo estoy poniendo para que se distribuya por todo, ya está el morde preparado y ahora le voy a poner la harina de algarroba, la flan y la leche. Se vuelve a mezclar todo. Ya tengo todos los ingredientes con la algarroba y todo mezclado, esto la cantidad de algarroba se puede poner más o menos lo que uno desee en gusto porque así ya se le da más o menos sabor, ya digo que sabe al chocolate. Pues ya está lleno la flanera y ahora el siguiente paso es pasarnos al horno, tengo una cacerola con agua ya caliente y lo pongo al baño maría hasta que se pinche y esté seco. Lo he tenido unos 40 minutos y ya se pincha y esto ya se ve que ya está seco, entonces se deja enfriar ahora en el agua caliente dentro del horno y cuando el agua se enfríe lo meteremos al frigorífico. Ya he tenido una hora en el frigorífico el flan después de dejarlo enfriar en el agua caliente y ahora voy a coger y voy a volcarlo en un plato o una fuente según lo que se desee. Esto lo he cogido y le he pasado por la orilla un cuchillo o un filo para que se despegue. Ya lo vuelco. Ya se va levantando poco a poco para que el caramelo vaya cayendo todo sobre el flan y ya se le da la vuelta y aquí lo tenemos. Así es como queda. Pues aquí tenemos ya terminado este rico y sencillo y riquísimo que es un sabor a chocolate increíble flan de algarroba. Se puede acompañar con nata y aquí tenemos la algarroba para que se vea lo que es. Así que nada, queda finalizado. Probarlo y espero que os guste. ¡Hasta el próximo vídeo!